¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva review para el canal. En este caso estamos con el mod de... ¿por qué no...? Del Fish Undead Racing. Este es un mod que agrega un huevo de criatura, si no me cambié el skin desde la última review. Agrega un montón de criaturas para Minecraft, asesinas, muy asesinas, extremadamente asesinas. Voy a ir aquí a ese templo porque van a ver cosas bonitas y creo que muchos mobs van a prenderse fuego. Así que vamos para acá. Fish Undead Rising. Voy a ponerme una espada de diamante porque sé lo que se viene. Yo ya estuve en un servidor con este mod y me lo puse en el pack de mods para tener hoy a la tarde supuestamente el mod. Así que tenemos a la vaca de lava. Se exponían cerca de sectores de lava o lugares con mucha lava. Se exponían en el nether. Y cuando la matamos... Por cierto, esta vaca ataca. Y cuando la matamos supuestamente tiene la posibilidad... Mira, también salen vaquitas. No sé si estas se pueden avariar, ¿vale? Creo que supuestamente sí. Vale, después dejan esto, que es la carne ignea. Y con la carne ignea nos podemos hacer la bazooka, que está súper bien. Que prende fuego, por cierto, esta bazooka. Ahora, el corazón de hielo, que cuando lo comes, lo usas, disminuye un 20% el daño de fuego. Faire la mace, disminuye el daño por fuego, metiéndotelo en el baubles. No sé, ahora que lo estoy pensando... Porque yo no lo probé así, lo probé comiéndomelo. Y parece que no era así la cosa. Lo cual está súper interesante. Esta es la carne. Esta es la bazooka, vamos a probarla. Después dijimos el corazón, que es este. No me iba a llenar el inventario de porquería, aviso. Por eso lo van a ver aquí. Paso de hacer una review y llenarme todo el inventario de amalgamas de porquería. ¿Vale? Y por cierto, esta carne te la pueden dar un montón de mobs de fuego. La sartén, que la sartén es... Bueno, me imagino que será todo lo rojo. El martillo... La sartén... Creo que la armadura también. Sí, la armadura también. Miren, la armadura debe darte resistencia contra el fuego. Porque si no... Sí, ven. Daño extra, criaturas quemándose. Ojo, eso está bueno, eh. Damage de trundear, mobs. Este también creo, este también, que es el casquito. Y supuestamente están las... Famine Boots. Ahora reviso si todo esto es del mismo conjunto. Porque como ven, está muy desordenado el mod. Y es un poco molesto. A la hora de hacer la review, pero... Vale, esto se hace de la... Esta forma... Y esto no. Esta es de otra forma. Vale, vale. Bueno, esta armadura es la armadura completa, como se imaginarán. Y quiero ver si hay algo más que me esté saltando de esto. Va a ser una review larga, chicos, eh. Encima de que yo me tomo mi tiempo para explicar... Bueno, está el hacha. Da carbón al cortar troncos. Que no la veo, por cierto. Cheque en moda está explicado en español. Yo no lo tenía en español en el servidor. Y la verdad... Está súper bien. Vale. Ahí tenemos esto. El hacha. Los pantalones. La carne. Que esto es... Comida de dragón. Y esto es para darle de comer a determinados bichos. Esto no tiene... No es del mod, vale. Estas son cosas que se pueden reemplazar. Que van con el mod. Esta es la armadura de fuego dragón. Bueno, la armadura que se puede conseguir del mod. Pero creo que me falta la pechera. El casco lo tengo. Las botas. Estas son las botas de Famine. Yo quiero las otras, creo. A ver, tengo todo esto. Piki. Piki. Y... Piki. Y... Che machos. Y yo saqué los pantalones. What? Yo saqué los pantalones. Ahí. Ojo. Un dragón. Bueno, un cuerpo de dragón. Y como ven, eh... Tiene... Y con esto... Tienes daño extra contra cremaduras. Eh... Criaturas quemándose. Creo que junto 10 más 25, 35, 45 y 50%. ¿Vale? Y reduce el daño por fuego. Un 50% creo de todo. Así que está súper bien. Esto se mete en el Baubless. Así que... Te puedes hacer la poción de la vaca. De la vaca. Eh... Este... El Halo Neclade. Que es un colgante. También se pone en el Baubless. Reduce el daño de... Mobs no muertos. Esto que era lo que quería ver. Que es la... La bazooka. La bazooka. Sí, ya sé. El chiste es... Es malo perverso. Prende fuego. Está súper bien. Esto le petó un servidor a un amigo. No sé por qué. Pero bueno. ¿A dónde va? Qué raro. Si yo apunto... Yo estoy apuntando al templo. Sí. No sé por qué no le prendía fuego. Pero bueno. Después tenemos... El pan. Esto se usa para cocinar especias especiales. El rollo de salchicha que es comida. El estofado del Nether que da efectos al azar durante 50 o 40 segundos al comerlo. El tocino de huevos misteriosos que da celeridad durante un minuto. En fin. Un montón de comidas que tiene el mod. Este transforma al Raven en un Ghost Raven. Que después lo vamos a probar. Esto es interesante porque el Raven está como mod. El Crab Cake. Esto. Las brochetas de carne podrida. Que son... Es para darle de comer a Mimicraft. Que vamos a verlo después. Este da regeneración. Regeneración. Resistencia. Bueno. Como pueden ver hay un montón de comidas. Esto ya es del Pemps. Que se pueden hacer con el mob que están súper bien. Y creo que eso ya tenemos todo con este tipo de carne. Este tipo de carne creo que es una de las mejores cosas que trae el mob. El martillo. Al hacer clic derecho. Quemas a las criaturas de tu alrededor. Como pueden ver. Está súper bien. Y supuestamente. Ah no es para minar. Uy. Este estaba infectado. Bueno. Esto también es del mob. Es del Fish on Dead. Que cuando mueren criaturas sueltan estos parásitos. Y pueden contagiar a otros bichos. Y pasarles plaga. Y cuando mueren generan más parásitos. Eso. Es una de las cosas del mob que menos me gustan. Pero también me instalé otro mod de zombies. Y voy a pasar la madre en el Minecraft. Así que. Que lo disfruten. Para todos los que estén viendo la serie. Que no estén viendo la serie. Echinguen a su madre. ¿Vale? De corazón se los digo. Bueno. Creo que eso tienen con la vaca de lava. Ahora después les voy a mostrar cuál es el otro mod que suelta la carne. La carne de fuego. Después tenemos al zombie infectado. Que esto es. Sucede. Se infecta un zombie cuando. Se le mete a un zombie. La plaga esa que vemos ahí abajo. Los gusanitos. Y cuando lo matas. Tiene la posibilidad de soltarte. O esto. Que son las ifas. Que te permiten hacer miselio. Que está súper bien. Además. Creo que te los puedes comer. Tengo cuidado porque da veneno cuando las tienes en el inventario de las ifas. Así que. Tengo cuidado. Después. Ese era el zombie infectado. Después tienen. Bueno. Este es el parásito que genera el zombie infectado. ¿Ok? Después hay otro que era el zombie de hielo. Que creo que se hace con parásitos de hielo. Bueno. Estos son parásitos de desierto. A estos no les presten tanta sedición. Casi nunca los van a ver. Generar foglet. Bueno. Después están estos bichitos. Que son como lémures. Lo que tienen que tener en cuenta con estos bichitos. Es que te roban. ¿Vale? Y corren un poquito más rápido que el mod tradicional. ¿Ok? Cuando los matamos. Estos te dan dientes. Que creo que es dientes de foglet. ¿Vale? Colmillo de foglet. Y con esto te puedes hacer el... La daga de colmillo. Que te da 5 de daño. Y te da velocidad de ataque. La máscara porcina. La máscara porcina. Este es la máscara de zombie. ¿Vale? Estos llamas o amaestras a los ribbons. ¿Vale? Que después los vamos a ver. Pero no tiene caso mostrárselos ahora. Si todavía no vimos el mod. ¿Vale? Y después tienen el... El... Hamblet... Eh... When killing any entity. El set de 4 piezas te da hambre. Y te cura cada vez que matas a... Eh... Ah. Te restaura 4 de comida. Y te da 1 de vida. Cuando matas a una entidad. ¿Vale? Esta es la espada. Hace un daño extra. Igual al 5%. A la vida del objetivo. Que esto es como... Alguna espada de reina y nada. Pero en el Minecraft. Y el diente de foble te da... Por el hueso. Que está súper bien. Eh... Pasemos al siguiente mod. Creo que esto no te dejaba nada más. Creo que era solo el diente. Estuve viendo un poquito que era cada mod antes de empezar. Pero... Ni ganas de... De hacerlo... Tanto. Che, suenan súper feo. Voy a matar uno más, pero... No. Solo eso. Vale. Vamos con el siguiente. Que es... El... Zombie helado. Este era el que les quería decir yo. ¿Vieron que recién aparecieron parásitos azules? Bueno. Estos aparecen matando a estos bichos. De aquí. Que son los zombies helados. Y estos sí. Ya tienen un porcentaje de sacarte a los bichos. Bueno. Este me salió jefe. Pero porque tengo otro mod aparte. Eh... Que aparte es... The All Might. Uy. Bueno. Tengo el mod champions también. Así que... Va a soltar cosas del mod. Vale. Ese era el zombie helado. Esto me solto esto. Esto lo vamos a quitar todo. Después tenemos el jabalí zombie. Que era el que vieron recién. Este bicho te va a atacar. Y cada tanto este de aquí va a excavar tierra. Vamos a ver si lo podemos hacer excavar. Esto es de otro mod. Vamos a ver si lo podemos hacer excavar. Porque cuando está sin enemigos alrededor. Creo que puede desenterrar setas. Eh... Si mal no recuerdo. Voy a poner varios. Este se está haciendo daño. No sé por qué. Ah, vale. La hitbox está mal. Vale. Este... Tendría que ser cerca de un árbol. Me encanta que lo pongo al lado de un árbol y se hacen daño. Supuestamente desenterraban setas. Peo. ¿Qué sucede? Parece bastante pobre. Te hacen un huevo de daño estos bichos, por cierto. Vale. Vamos a matarlo. Vamos a matar a uno. Para así ven lo que sueltan. Vale. Y te suelta tanto la piel del jabalí como esto. Que creo que es una patata. No. Es una chuleta plagada. Que te sirve para hacer... Eh... Celeridad... Y esto es de Lice and Fire. Solo esto. Tocino con huevos misteriosos. Y la piel del bicho te sirve para hacer la armadura de este bicho. Que como vieron, da los atributos que les dije recién. Quiero ver si desentierran una seta para que vean que lo hacen. Pero... Ya está. Ya fue. Si la desentierran, la desentierran. ¿Qué quieren? Después... Bueno, estas las voy a dejar para el final. Que me gustan muchísimo. Vamos con la Itacúa. Que sí, parece que tuviese un nombre de origen argentino. ¿Saben? Esto es el Itacúa. El Itacúa te va a atacar. Se mueve muy rápido. Y es un mob bastante peligroso. Hay dos posibilidades. Primero, ataca a todas las entidades no hostiles del Minecraft. Ciervos y tal. Y cuando nosotros lo matamos... Creo que se maten. Y había que matar con una espada especial a este bicho. Creo. No lo recuerdo bien. O sea, si hacía más daño con una espada especial o algo por el estilo. Te da las garras de Itacúa. Pero también había una posibilidad de que te daje su cabeza. Si mal no recuerdo. Miren un coso del MOBA Animals. Del SID Animals. Estoy grabando esto a las 8 de la mañana sin dormir. Yo jugué Dead by Daily con Leo. Les dejo el... Si quieren después les dejo el directo. Esto se hacía... Bueno, pueden hacer la Scythe. Que es una guadaña que ignora la armadura. Que está súper bien. Y un cuchillo que se llama Hambruna. Da hambre constante a ti. Te da hambre constante. Pero restaura uno de hambre al golpear criaturas no muertas. ¿Vale? Y el anillo que... Y el collar que ya lo vimos en momentos anteriores. Vayan viendo lo que se puede craftear con cada una de las cosas. Si se instala en el mod. Les dejo el mod abajo en la descripción. Como siempre les dejo los mods que vemos debajo de la descripción. Después tenemos al Lord Pantanoso. Como su nombre indica. Este bicho aparece en los pantanos. No quiero que se me prenda fuego el... El Lord Pantanoso. Vamos a ir a una zona con nubes. Con sombra. ¿Vale? Este bicho aparece en los pantanos. Tiene la posibilidad de spawner otros mobs más chicos. Pero... Este es un Lord Pantanoso. Toma ya. Tiene un huevo de armadura. Y hace bastante daño. Creo que hace daño a distancia. Sacaría un minutito. A ver. Me voy a sacar el creativo. Cero. Vale. Cero. Bueno. Este supuestamente me tendría que estar atacando. Eso. No hace daño melee. Vale. Sí. ¿Ven? Spawnean estos bichos. Que no los puedo spawnear de otra forma. Que hacen dañito. Por cierto. Al Lord Pantanoso le puede hacer más daño con un hacha. ¿Vale? Con hachas. Está hecho de madera. Obviamente. Y ahí me tiró algo. Pero no sé si fue este. Es este. Es este. ¿Vale? Es el Lord Pantanoso. El que tira esa cosa asquerosa. Che macho. Me metí en un berenjenal. ¿Me estás diciendo? Sí. Me metí en un flor de berenjenal. No puedo salir. Mira. Hace mucho que no morí en una review. Ojo. Bueno. Y estos caminan. ¿No flotaban? Hasta recién yo vi que flotaban. Pero me encanta no poder pararme encima de ninguna superficie. Me cacho en 10. Vale. Vamos a ver si el cabrón ese se acerca. Ahí está. Perfecto. Toma. 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 Tiene 70 de vida el cabrón. Me voy a matar. Vale. Me voy a matar. Tú, 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 tú. ¿Qué me mata? Bueno. Ahí tienen a Lord Pantanos. Las cosas. Ay, la leche. No. Mis huevos. Mis huevos. Mis huevos. Mis huevos. Voy para allá. Voy para allá, mis huevitos. Bueno. Como pueden ver. Hace bastante pupa. Yo estaba completo con una armadura. Que es buena, en realidad. Pero. Fue aquí. Yo creo que fue aquí. Fue aquí no. Aquí me sodomizaron, ¿no? Me cacho en la leche, macho. Bueno. El tema. Vamos a seguir sacando bichos. Ahora vemos cuáles eran. Qué raro que se me hayan borrado las cosas de primera, ¿vale? Por cierto. Si alguien quiere ver la serie. Porque van a ver un montón de mobs que... De bichos ahora que voy a estar pasando de ahí. No son. Qué bien. Suena el celular. Acá están. Lord Pantanoso. Me quedé entonces en este. Voy a ir tirando esto para afuera. Bueno. Mr. Zumbi Infectado. Parásito. Fuglet. Zumbi Eladdo. Jabalíz. Zumbi. Salamandra. Y takuaya está. Mimicrab. Lord Pantanoso. Que no vimos qué sacó. Cuervos. Pterra. Vespa. Espantapájaros. Piraña. Swarmer. Observer. Peagull. El Peagull está súper bien. Un Darker. Vale. Creo que no lo voy a agarrar. Si hago así. Uy. Vale. Cuervos. Un Vied. Ghost Ray. Vale. Esta me encanta. La Banshee. Emperor Huerta. El Abatan. Y esto ya es del Grimoria. Vale. También tengo el Grimoria que hay en esa serie de monstruos. Vale. Sigamos. Tenemos el Lord Pantanoso. Que dijimos que era este. Que no sé cómo se llaman los bichitos del Lord Pantanoso. Por cierto. Como dato. Quiero armar la espada. Una espada mejor. No hay. Pues no. O al menos no en la... Sí. Aquí hay una espada mejor. Ender Sword. La Ender Sword. Vale. Vamos a matar a este señor de aquí. Y cuando lo matamos te da bolas de slime que son estas. O no. Lodo suave. Que con el lodo suave. Bueno. Funciona igual que las bolas de... Las bolitas de slime. Y el palo musgoso. El palo musgoso sirve para ser... Sirve como palo. Vale. Creo que se le podía retirar el musgo y utilizarlo de otras formas. Pero no recuerdo bien la eficiencia ni tampoco es tan importante. Así que ya está. Después tenemos los Ravens. Los cuervos. Que como pueden ver son estos bichitos de aquí. Te puede salir cada tanto un cuervo tintado de esos que es raro verlo. Pero están súper bien. Y los cuervos tienen varias propiedades intrínsecas. La primera de ellas es que... Cuando un cuervo te está mirando. Normalmente te tienden a tarjetear los mobs que están cerca de ti. Vale. También cuando hay muchos cuervos. Tú y eres un cuervo. Existe la pequeña probabilidad de que te venga un Sky Crow. Y quiero ver por qué quiero mostrarles... Cómo funciona el siluato del cuervo. Pero parece que no lo estoy encontrando. No, no lo estoy encontrando. Y es súper raro porque yo lo vi hace un ratito. Ah, cuando matas parásitos te puede dar el parásito en ítem. Como tal. Vale. Nada, para terminar un cuervo le tienes que dar con el siluato y punto. Vale. El tema. Vamos a matar cuervos. Porque quiero mostrarles... Bueno. Sacas las plumas de cuervo que son para hacerte libros. Funcionan como las plumas normales. Game Mo... O de... Eh, no. Ti... Me... Set... Night. Creo que tiene que ser de noche, ¿vale? Vamos a matar cuervitos. Por cierto, cuando matas a un cuervo se te acercan. Y lo que quiero mostrarles, señores. Es que si matas a muchos cuervos, existe la pequeña pero insistente posibilidad... ¿Vale? De que te aparezca un scarecrow. Que me gustaría que apareciese. ¿Sabes? Bueno, parece que no quieren, ¿no? Madre mía, la cantidad de plumas que voy a terminar en el... Que voy a terminar en el inventario. Que van a terminar en mi inventario. Madre mía, no se modula. Por cierto, los cuervos también te sirven, ¿ven? Cuando tú matas a un cuervo... Creo que te atacan o cosas por el estilo. Pero bueno. También... Ven, acá apareció. Los scarecrowes tienen varias propiedades distintas. La primera es que los cuervos se posan sobre ellos. Se tienden a posar en los hombros de los scarecrowes. Este bicho te ataca, por cierto. De día se quedan quietos en una posición bastante entretenida. Y puedes tener uno de mascota. Si tú matas a un scarecrow, como este... Pim, pim, pim... Ah, esperen que voy a hacer de día para que vean. ¿Vale? Como pueden ver, se queda en esta posición. Y cuando tú matas a un scarecrow... Tienes la pequeña probabilidad de que te den su cabeza. Hay tres tipos de scarecrowes distintos. Están... Este... Este... Y uno más. Sabía que era el de Fidel. El antiguo de Fidel Sticks. Bueno, ahora se los voy a ir sacando, ¿ok? Por cierto, se van a tratar de llevar mis itens, ¿no? Los malditos cuervos. Vale, lo voy a mostrar con esto porque ya casi se querían llevar el tal. Vale, lo que vamos a sacar ahora va a ser un fardo de paja. De paja a la mouse, sí, de paja. Que lo tengo que encontrar primero. Me encantaría... Me encantaría de recordar, así como dato, cuál era... Qué tan cerca estaban los sitios de Minecraft. Vale, ponemos esto aquí. Creo que este era justo el que estaba utilizando yo. Bueno, y vamos a acercarnos con algo que es un corazón. Que es... Este corazón de... Madre mía, cómo me cuesta encontrar... Por cierto, acá está el silbato, ¿eh? Que no parece un silbato. ¿Dónde está el...? Ese no era. Hay un corazón... Que se llamaba un dead... Acá está. Corazón no muerto. Tú cuando agarras este corazón, te acercas al scarecrow y le das clic derecho, te aparece un scarecrow que va a ser tu scarecrow mascota. Va a atacar a los bichos que tú quieras atacarles y tal. Te pueden desaltar a la guadaña cuando los matas y eso. Nada más. Y también te tiende a quedarse cerca de los cultivos. O si te trae a los cuervos que se quedan con tus cultivos de vez en cuando. Eso. En cuanto a los scarecrow... Quiero ver si lo tengo... Por aquí. Espantapajaros. Aquí está. Pueden salir de tres tipos. Uno que es este. Que es el espantapajaros cabeza con un ojo. Este es el mismo. Este es el mismo. Como este que es el antiguo scarecrow de Fiddlesticks. Ah, por cierto. Los tuyos se quedan... Se quedan... Como pueden ver en estado salvaje. Se van a mover durante el día también. Y quiero generar... Al de la Inquisición. Que es uno raro que te puede salir... Acá está. ¿Ven? Este es el de la Inquisición. No. Bueno, te puede salir el de la Inquisición. Que es este que tenemos aquí. Vale. Por último... Bueno, sigamos. Después tenemos a las salamandras. Estas, como pueden ver... Creo que se está haciendo daño por el... Vale. Estas salamandras se spawnean en el Nether. Y... Hay unas que son pequeñitas. Te atacan con cañón. Te disparan fuego las cabronas. Pero... Cabe la posibilidad de que en el mismo Nether te encuentres a una de estas. También te dejan la carne de fuego esa que les mostré al principio. Cabe la posibilidad de que te aparezcan estas pequeñitas. Estas pequeñitas les puedes traer... Te cargaron los esqueregros. Cabe la posibilidad de que te traigan... Primero, estas pequeñitas de aquí... Llaman a sus mamás cuando se sienten en peligro. Si les das de comer carne de zombie en un palo cocinada. Que fue lo que les mostré el item que les mostré antes. Las puedes tamear. Y cuando crecen se transforman en estos bichiscos de acá. Puedes montarlas y puedes disparar cañones de fuego desde ellas. El tema es que para darle de comer a una de estas... Aguántate las cojo. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probarlo porque... Estamos aquí para probar... Cosas. Esto no sé qué es. Swarmer. Vale. Quiero probar... Entonces... Esto. Es la brochita de vaca. Esta no era. Esta. Carne de zombie. Brochita de carne podrida. Y brochita de cerdo. Vamos a probar con estas. Ok. ¿A ti qué te pasa? ¿Dónde están los pequeños? Ahí va... Ahí va una. Vale. Vamos a probar con esta. Vale. Ahí la también. Esta... Ojo, ojo. Vale. ¿Ven que va creciendo? Supuestamente va a llegar el punto que se va a transformar en una de esas grandotas. Y cuando se transforme en una de esas grandotas de por allá... Voy a poder montarla y voy a poder disparar bolas de fuego desde su... Tal. No sé. Vale. Quiero hacerla crecer. Pero la cabrona como que va a tardar un huevo en crecer, ¿no? Bueno, tarda. En el estado de pequeño a grande no tarda tanto cuando la tameas, pero sí cuando le sale... Tarda en que le salga el cañón. Vale. Y creo que le tienes que hacer una montura, pero la montura... ¿Sí? No sé qué es un swarmer. A ver, voy a probar. ¿Esa es la mía? ¿Esta es la mía? Ojo. No, esta no es la mía. ¿Cuál es la mía, macho? Yo la perdí de vista. Bueno. Creció, estoy seguro. Creo que esa de allá es la mía, pero está bastante antisocial, ¿no? Bueno. Creo que también había que ponerle montura. Esto, el acidic hair, es para spawnear a otro bicho, pero no sé cuál. El proceso, este mod está en fase beta como la mayoría de los mods que juego. ¿Con qué te estás lastimando tú? ¡Eh! Bueno, le sueltan la carne esta y esto, que por cierto, no lo vimos. Es un ovipositor quemado que te permite hacer esto, que es la bazooka del fuego. Bueno, vamos con el siguiente. Es el Mimicrab. El Mimicrab es, como su nombre lo indica, un cofre. Con patas. Pero, tiene la posibilidad de tamerse. Se encuentran en daños. Por cierto, te hacen daño, te tratan de hacer daño. Pero si tú lo tameas... ¿Qué no era con estas brochetas? Debe de ser con las brochetas de abajo. Que las vi recién, las pierdo cada rato. Me tengo que dejar las brochetas en la mano. ¿Dónde estás? Ah, por cierto, este mob también te deja tumbas en el mundo, que tú puedes explorar. Abres las tumbas y hay cosas dentro. Quiero ver porque no encuentro... Ah, los zombies te dejan intestinos. Que los intestinos, cuando los abres, te pueden dejar cosas. Ese tipo de cositas. Quiero ver porque supuestamente... No me acuerdo cuál era la otra... Bueno. Estos bichos se pueden utilizar como mochila si te siguen a donde quiera que vayas. No encuentro el... Ay, chaval. ¿Esto era? Acá está. Creo que era esta. ¿Vale? Si tú le das esto a este cabrón... O este, o este... Ahí está. Es la primera. La brocheta de carne podrida. Ya tienes a tu propio Mimicrab. Y el Mimicrab le puede decir que se quede quieto. Si le das clic derecho... Supuestamente... Shift-clic derecho... Abrese el cofre. Pero había una opción que te permitía dejarlo quieto. Que no me acuerdo cuál era. Bueno. En algún momento se quedará quieto el cabrón. Ponele. Vale. Ahí va solito. No sé si te presta mucha atención. Pero bueno. Lo de la carne de zombie ven que te van dejando porquería. Incluso te dejan porquería del modo. Acabo de llenarme el inventario de porquería. Después tenemos el Tera. Que es este bicho de aquí. Que es una especie de dragoncito que se genera en selvas. Y va a ser el principal mob de las selvas. Va a bajar a atacarte. Y a veces te pueden robar objetos. Que también está un poquito jodido. Después quiero ver si deja algún ítem en especial. Después tienen la picadora de avispa. Que es esto. Que es un mod que da ponzoña 2. Quiero ver si lo puedo... Matar. Y estos te dan esta cosita de aquí. Que es el ala de Tera. Que se puede cocinar y hacer ala de Tera cocida. Vale. Después tenemos la vespa. Que es este bicho de apiqui. Que se generan en colmenas. Por cierto. Y que te dan veneno. Y que cuando tú matas a una Tera. Que es la posibilidad de que te dan esto de aquí. Que es el caparazón de vespa y el aguijón venenoso. Que te sirven para hacerte la espada que es de veneno. Vale. Súper simple. Ah. Y se pueden hacer la pestilencia. El lodito a tu servicio. Que te permite invocar un lodito con el Lord Pantanoso de antes. Y esto es un lodito. Que es el bichito del Lord Pantanoso. Vale. Esto se craftea obviamente con una de estas dos palos musgosos y dos enredaderas. Está súper entretenido el lodito a tu servicio señor. Hola señor lodito. Hola lodito. Se llamaban loditos. Mira. ¿Quién lo diría? Y bueno. Ya saben que atacan a lo que te ataca a ti. Vale. Después tenemos a las pirañas. Que son estos que te van a atacar obviamente. Pero puedes hacer pirañas cocidas. Que está súper bien. En realidad. Me están siguiendo el lodito y el otro bicho. Después tenemos el swarmer. Que es la piraña. ¿Cómo? Bueno. Tenemos el swarmer que te da swarmer. Vale. No sé si este bicho. Vale. Puedes hacerte esto. Swarmer a target. Ah. Ya entendí. Esto es para disparar pirañas. Que entretenido. En realidad está súper bien. Disparas pirañas tú. Está bueno. Me defiende el cofre. A ver. Que entretenido. Y el espantapájaro brilla por su ausencia. Pero bueno. Ahí tenemos a estos mobs. Están súper bien. Súper cachondo. Súper ricos. Y súper entretenidos. Después tenemos el Undertaker. Este, este, este y este. Que son los últimos. Uf. Que review larga. Tenemos al Undertaker. Que este te aparece en el medio de la noche. El muy cabroncete. El muy cabroncete. Te pega unos guantazos con la pala. Y hace mover el terreno cuando te ataca. Tengan mucho cuidado con este mob. Porque en serio. Se las trae. Está casi al nivel de un jefe. A ver si me ayuda el cofre a matarlo. Además tiene una resistencia que ya están viendo. Vale. Y te puede soltar algo. Que no me acuerdo que era. Bueno. El corazón de los bichos esos. Después tenemos el Abatán. Que es este bicho de aquí. Que es uno de los jefes. Voy a ver si lo puedo. Toma. Las pirañas se le quedan. Se le quedan agarradas a los bichos estos. No lo sabía. La verdad que no. Lástima que salió jefe. Vale. Como ven. Está invocado. Ah. Estos son los. Los Guata. Los está generando el Abatán. Que es este bicho de aquí. Pero. Quiero matarte. Para mostrar. Que es lo que dejas. Si es que le creo. Voy a ser el mío. Vale. Y el Abatán te deja. Esto. Y esto. Que son. El Cuset Fabric. Que es. Lana. Cruzosa. Embrujada. Por así decirlo. Te sirve para hacer papel. Y el. Nucalase. Que te. Que te. Disminuye el daño de los mobs. Y otra cosa más. Que vi que soltó. Que es esto de aquí. Que es el Ectoplasma. Que te sirve para hacer. El Ghosty Shelly. Que. Te permite transformar. Tu cuervo. En un cuervo fantasma. Y el. Ghost Bomb. Que causa. Levitate. Vale. Voy a mostrarle los dos. Que están buenos. Esto. Que es para transformar a los cuervos. Y. Esto yo lo mostré. Esto yo lo mostré. Y quiero mostrar esto. Que es la bomba. Por cierto. Ahí este. Vieron que podía. Darle a los pescados. Ojo. Ah. También está esto. Pero. Es del mismo mod. Que es el Hunter. Pero no. No. Este es del Midnight. Dejen. Es otro mod. Vale. Como ven. Esto. Da un pequeño tiempo. Ven que los cuervos se paran. Encima de los. De los bichos estos. Da un pelín de levitación. Este bicho. Vale. Esta bomba. Y esto. Si tú se lo das a un cuervo. Supuestamente. Lo transformas. En un cuervo fantasma. Vale. Pero creo que lo tienes que. Tamiar. A ver. El cuervito. ¿Dónde estás? ¿Y el cuervo? Ahí está. Bueno. Supuestamente. Se. Se. También van los cuervos. Los cabrones. Vale. Seguimos con el siguiente. Mom. Y si. En. La. Gas Ride. Esto. Aparecen en el End. Son peligrosas. Las cabronas. De cojones. Y. Cuando las matas. Por cierto. Hacen sonidos. Como silbidos. ¿Vale? Y. Tienen. Un. Una forma. De moverse. Un tanto. Extraña. Eh. Creo que se mataba. Pero. No estoy seguro. Vale. Ahí está. Ahí. Bueno. No me dio mucho. Pero. Si. Te da. Fish Night. El pez de la noche. Ah. Creo que también podían salir de noche. Pero no lo recuerdo bien. Después tenemos a la Banshee. Que. Bueno. Creo que la acabo de tirar. No la voy a volver a sacar. Es una Banshee. Negra. Como el Hueta. Y este es. El Hueta. Y tengo que tener en algún lado. El Emperor Hueta. Pero no lo. Acá está. El Emperor Hueta. Que es. Este aquí. Bueno. Eso. Son. Como cigarras emperador. Eh. Lo pantanoso. Cuervo. Salamandra. Vespas de tera. Te va acá. Creo que me falta solo este. Su armor. Y. A ver. Vamos a ver. Tenemos el Pengul. Que son. Pingüinos congelados. Vale. Pero esto creo que yo lo tenía en mi servidor. Por cierto. Cuando va muriendo. Se va rompiendo el bicho. Es súper horrible. Este. Y. Ah. Y este bicho. El Observice. Que. Es. Una columna de esqueletos. Con cabezas de esqueletos. Que se puede enterrar en la tierra. Y aparecer en otro lugar. Que por cierto. Ven. Se va abajo tierra. Y aparece en otro lugar. Puedes aparecer directamente al lado tuyo. Ok. Y te da carne podrida. Vale. Esos fueron todos los mobs. Ahora quiero ver si no me olvido nada. Si. Tenemos el. Hordely Granada. La Granada Santa. El corazón dorado. Que da regeneración. Y. Repara objetos. Cuando lo meten. En la mesa de crafteo. La. Sonic Bomb. La. Poison of Fission. Eh. Esto no les interesa. Después tenemos esto. Que es una armadura. Que te da. Eh. Lo del hambre. Y tal. Que les hablé antes. Eh. Este es el. Bonestew. Este es la tenaza. De. Mimicrab. La pila del oro. Que es cuando se paró. Esto. Y nada más. Creo. Bueno. La Weta Hole. Que es para. Eh. Eh. Destruir hierba alrededor. Y la espada dentada. Creo que eso es todo. Tenemos. Eh. Los Holy Grenade. Eh. Cuando lo maten. Lanzas en una zona. Eh. Todos los. Eh. Eso cuenta como un no muerto. No. Pero parece que destruye objetos. Después. Eh. Por cierto. La Holy Grenade. Se hace con. Corso de Nether. Y Holy Sludge. Que se crafteó con. Eh. Un lodo suave. Polo de hidráuluminosa. Y azúcar. Después tenemos el. Corazón dorado. Que da regeneración. Y repara. Y repara. Que se hace con. Un corazón de no muerto. Y bloques de oro alrededor. Eh. Y repara todo el equipo al comerlo. Que está súper bien. Que lo voy a usar en mi serie. Por cierto. Eh. Después tenemos la Sonic Bone. Eh. Y reciben debilidad 3. Las entidades que están alrededor. Creo que esto hace ruido. Bueno. Recibió debilidad ese señor de ahí. Después tenemos la Poison of Fission. Eh. Que divide un animal en dos. Que se hace. En ifas. En una mesa de pociones. Y esto es muy interesante. Porque. Ahí está. Aquí está. Vale. Tengo que llevarlos a un animal adulto. Un animal tiene que ser. No Steel del Minecraft base. Eh. Donde dejé la review. Yo que creo que tenía vacas por allá. Eh. La review. Es esa de allá. Sí. Esto lo que hace es. Aquí. Che. Como me fui de la zona. Flipa tú. Aquí supuestamente habían vacas. Hay un pollo. Hay un pollo adulto. Vamos con el pollo. O con la vaca. Miren. Pick. Y divide a la vaca. En dos vaquitas más pequeñitas. Está súper bien para. Para multiplicar animales que no tienes en tu servidor de Minecraft. Después. Tenemos el Dramcatcher. Eh. Que captura. Criaturas de la noche. En sueños. Pero no sé bien cómo funciona. Y no lo probé. Pero por si la mosca no lo probé. Que da grima. Se hace con tres pulgadas de crudo. Una telaraña y palos. Dice que. Nightmarish. No sé qué es un Nightmarish. Nightmarish. Fue. No sé qué es un Nightmarish. Pero bueno. Después tenemos esta saga. Que es la Weta Hole. Que se hace con. Si mal no recuerdo. Piezas de Weta. La Weta How. Y la Seathin. Que es el Cheat-In. Más palos. Que por cierto. El Cheat-In creo que te permite hacer otras cosas. ¿Vale? Si. La Bomba. Y te permite conseguir cuero. Eh. Cheat-In como en el coso. Y creo que tú puedes hacer. Creo que puedes romper cultivos de. 6 por 6. 3 por 3 con esto. Pero no lo recuerdo bien. Vale. Y. La Espada del Bond. Hace un daño extra. Igual al 5% de la vida del objetivo. Que se hace con los dientes. Bloques de hueso. Y un palo. Y nada chicos. Esa ha sido la review completa. Del Fish. Eh. Un Dead Rising. Creo que no me dejé absolutamente nada. Es un mod super largo chicos. Bueno. Aquí tienen los distintos tipos de parásitos del mod. Creo que ya está todo. Tienen las Tombstone. Que básicamente van a aparecerles en el mundo. Una serie de tumbas así. Cuando tú cabas debajo. Te van a aparecer. Una de estas tumbas siempre tiene un cofre. Siempre. Tiene un cofre. Después tenemos la. Los Rom Cap. Que esto. Es de. Bichos. En realidad te puede aparecer a ti. Eh. Es. Son hongos luminosos. ¿Vale? Pueden aparecerte hongos luminosos. En. En Minecraft. Eh. Que Summon. Army of. Esto creo que. Es el. Es la pala del bicho del Yorick. Que apareció antes. Del Undertaker. Es el señor de la pala. Que te permite invocar a un ejército de no muertos. Madre mía. Esto te lo debe dar el bicho. Con una baja probabilidad. Una bola de carne. La armadura que les mostré. Tenemos el Veilish Rom. Que por cierto. Lo pueden conseguir en la vida. Ah. Y esto. El Famine. El. Famine Hermet. Bueno. Aquí tienen el hongo luminoso. Y la poción. De la vaca. Que se hace con un corazón ignio. ¿Vale? Creo que. Este es el hongo. Que vimos antes. Que. No sé dónde. Vale. Se puede poner en el suelo aquí. Y creo que con polvo de hueso. Lo hacemos crecer. Espera un minutito. Estoy viendo que no me esté dejando nada. ¿Vale? Del mod. Porque quiero tratar de explicarlo todo lo mejor posible. Vale. Aquí esto. Vale. Sí. Esto va a crecer con. Con tiempo. Lástima que no. A ver. Vale. Voy a ver si puedo hacer crecer esto. No tiene que ser en un área con sombra. ¿No? El plantamiento de esto. Bueno. Pues eso. Después tienen esto. Que es el casco del bicho que vieron antes. Como pueden ver. Es lo que te puede dejar el bicho. Que te da. Bueno. Lo de. La forma de armadura que vimos antes. Y tenemos el Bailish Romb. ¿Qué es esto? Que no sé qué es. Creo que aquí se pueden originar los parásitos. Pero. Es raro. O sea. Se puede encontrar por el suelo. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado mucho el mod. De ser así. Dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente video. Para mucho más de. Una review de mods. Creo que voy a seguir con las revistas del país de voz. De mi Harko Dragón. Y hoy a la tarde lo grabaría. Así que nada. Un beso. Un saludo. Dejenle like. Suscríbanse. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao.